Pese a tener un resultado desfavorable en el partido de ida ante el estudiantil Bolognesi, el cuadro del 7 de junio se impuso por dos goles a cero en el Estadio Municipal de Casagrande y clasificó a la etapa departamental de la Copa Perú. El presidente Luis Baez mencionó que siempre mantuvieron la confianza en dar vuelta a la serie y que ahora disputar la etapa con los campeones de todas las provincias será un reto difícil para el club. En cuanto a la llegada de nuevos refuerzos para los próximos partidos, Luis Baez sostuvo que esperan la llegada de un jugador más. Asimismo, esperan conocer el feature completo para estudiar a sus próximos rivales en esta fase de grupos. Casi fin de semana, la� la OMS. La creación del primero que ya nos da. El Нуjero, las comestas, la mayor parte del futuro, la mayor parte del segundo. Entonces, la mayor parte del segundo. Así que es Kwajar, los grandes indenciosos de la parte. Los grandes indenciosos de la parte del duro con los principales de las que estaba en este encuentro. Los grandes indenciosos de la zona. Los grandes indenciosos de la zona. El presidente Jorge 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 Jorge. No, 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 no. Así mismo, reiteró una invitación a todos los hinchas del equipo casagrandino para que asistan al estado de Ascope para el duelo con el juventud grado de Apaiján para definir quién será el campeón de esta provincia. Gracias. 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 Gracias.